Música Sabes que está en Luján mi rancho de plumas verdes Un nido de colibrí lleno de mieles y flores Cuando no llueve más arcoíris de mil colores Nace junto al aroma y en los nogales se pierde Porque mi pluma es verde, lucerito del alba Donde mi corazón al fin ha hallado la calma Porque mi pluma es verde, lucerito del alba Donde mi corazón al fin ha hallado la calma Cuando la primavera se alloma por las retamas Calan de abente veo, son sales de rama en rama Se enojan las palomas, se marchan hacia la loma Y allá entre los frutales anuncian calor y aroma Porque mi pluma es verde, lucerito del alba Donde mi corazón al fin ha hallado la calma Porque mi pluma es verde, lucerito del alba Donde mi corazón al fin ha hallado la calma Sabe que es tan lujan la virgen que tanto adoran Miren de promesas que vienen, rezan y lloran Como soy medio salvaje la miro desde mi nido Y cuando nadie me ve también mis ruegos le pido Porque mi pluma es verde, donde tengo mi nido Donde quiero vivir toda la vida contigo Porque mi pluma es verde, donde tengo mi nido Donde quiero vivir toda la vida contigo A orilla de Río Luján, aquel que el hombre lastima Suelo rogarle a la virgen, castiga quien lo asesina Como soy medio salvaje la miro O será porque hace poco que vivo bajo este suelo Porque mi pluma es verde, donde tengo mi nido Donde quiero vivir toda la vida contigo Porque mi pluma es verde, donde tengo mi nido Donde quiero vivir toda la vida contigo Toda la vida contigo Toda la vida contigo